Hola hola a todas y a todos bienvenidos una vez más al canal muchísimas gracias por estar aquí si tú eres nueva es la primera vez que pasas por este canal te invito a que te suscribas por aquí abajo está el botoncito para que te suscribas y la campanita para que la actives y youtube te mande una notificación cada que yo subo vídeo y así no te pierdas ninguno de mis vídeos bueno en el vídeo del día de hoy les voy a estar mostrando cómo mezclo mis bases yo no sé exactamente cuántas bases voy a mezclar yo tengo como 27 bases pero no creo que las vaya a estar mezclando todas porque una zona en barra y es un poquito más difícil pero pues este si voy a tratar de mezclar por lo menos a 20 para ver cómo funciona este vídeo yo lo había estado viendo mucho en youtube y había pensado bastante en hacerlo porque la verdad si pienso que es un poquito de de desperdicio de producto pero igual quería tratarlo porque qué tal y me funciona que me funcione muy bien yo seguiría usando esta mezcla si me gusta pero también puede ser que sea un total fracaso y haya sido solo producto desperdiciado no sé ahora lo vamos a saber así que si les interesa ver a cómo me va a funcionar quédense viendo y vamos a empezar y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también espero que dé mi tono de piel. Gracias por ver el video. Y lo primero que me afecta es en mis ojeras como he tenido alergias a que me da mucha comezón los ojos y así. Entonces, les traigo bastante negras y traigo bastante gordito. Pero el tono creo que se ve muy bien. Y sí, como pueden ver, aquí tengo un granito y aquí tengo otro que no se cubrió muy bien. Y esto es solo con una capa, no voy a dar dos, solo lo único que quiero es poner aquí en mis ojeras porque como ya les dije traigo bastantes ojeras y como quiera yo las tengo bastante pronunciadas. Y quiero ver a ver cómo funciona, a ver si me ayuda un poquito más aquí nada más en las ojeras. No es un acabado mate, pero se ve un poquito como luminosa y se ve muy natural. Todavía se alcanzan a ver como mis venitas y unas cuantas imperfecciones, pero se ve bonita. Voy a poner mis polvos y ahorita, bueno pues ya terminé y así quedó mi maquillaje. Bueno, la base realmente nada más puse un poquito de bronzer y este, puse poquito de corrector para que cubriera un poquito más mis ojeras. Pero pues la verdad, sí se ve muy bonita la base, este, se ve muy bonita, me gusta como se ve, creo que no fue un desastre, sí me gusta. Se ve muy natural, como ya les había dicho, todavía se alcanzan a ver como mis venitas y cosas así. Que eso me gusta para el día a día porque no sé, me siento así como que toda cartonada, toda pastelosa. Y pues sí me gusta como se ve, a mí no me sobró casi nada, más bien no me sobró, ya esto lo voy a lavar. Porque yo puse muy poquita cantidad para no desperdiciar tanto producto. Pero pues la verdad, sí me gustó como quedó, espero que a ustedes les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden darle like, compartir y yo las veo en un próximo video. Bye. Bye.